¿Qué tal? Buenas tardes amigos, gracias a todos los que asistieron, estamos andando por terminado el evento, el segundo aniversario de Cancun, los goles, está en menos de 20 años, de antemano, una disculpa por el polvo, la tierra, no lo esperábamos, pero fue un problema externo, los dejo con uno de los jueces que estuvo calificando, espero que les haya gustado. ¿Qué tal? Yo fui juez de este evento, todo se pasó conforme al reglamento, espero que todos estén conformes, saludos. ¿Qué tal amigos? A nombre de Car Club Low Rolling, les agradecemos por haber venido y los esperamos el próximo año.